Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jsafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión os voy a mostrar 30 mods de Navidad para Minecraft 1.16 que os van a dejar con la boca abierta porque de verdad son espectaculares. Y es que este modpack es muy especial porque lo he creado con mucho cuidado ya que es un modpack pensado para todo tipo de situaciones, ya sea para jugar en solitario y crear una historia en torno a tu mundo de Navidad o poder decorar o poder hacer lo que te dé la bendita gana. También es un modpack especialmente bueno para poder jugar con vuestros amigos en servidores, hacer roleítos bastante guapos, montar historias o simplemente explorar. Y por supuesto además este pack de mods es genial y viene muy bien para youtubers o gente que quiera hacer una historia en torno a todo lo que trae el pack de mods. Así que si tú ya estás listo, ¡vamos a comenzar! Pero antes suscríbete a mi canal, deja un bonito like y activa la campanita para que Santa Claus no te tenga que traer carbón. Y vamos a comenzar con el mod Terraforged. Este mod a mí me encanta porque es el mejor mod para una buena generación de terreno. Y es un mod además que es personalizable, customizable, puedes hacer lo que te dé la bendita gana. Pero bueno, en este modpack la verdad que puedes jugar por default con el Terraforged ya que pues todos los biomas van a estar nevados porque luego os voy a mostrar los mods que van a hacer este efecto. Pero bueno, la cuestión es que el Terraforged lo que genera es un mundo super natural, super bien hecho y que una de las particularidades que tiene es que no va a haber pues pedazos de montaña flotando ni cosas así sino que todas las montañas van a tener una lógica muy buena, muy bonita y estéticamente va a quedar precioso. El siguiente mod es el Animal Plus. Este mod lo que va a generar son nuevos tipos de animales. En este caso por ejemplo tendremos osos de varios tipos, de varios colores. También tendremos patitos, tigres blancos y tigres normales. O capi que no sé lo que es, es una especie de caballo extraño. Y también tendremos nuevos animales acuáticos que purularán por el mundo. Así que podemos aprovechar y disfrutar de una fauna un poco más variada que la de Minecraft default. Por supuesto todos estos animales nos darán nuevos tipos de comidas, nuevas pieles y con esas pieles podremos hacer nuevos trajes que molan un montón la verdad. Además también tendremos nuevas armas con los que podremos cazar a estos animales y también podremos pescar y demás. Madre mía, el tigre se acaba de cargar al pato. El siguiente mod de animales es el Waddles. Y este mod simplemente añadirá un nuevo tipo de animal pero es un animal que nos encanta a todos. Y estos animales son los pingüinos. Que aparecerán en biomas helados y aparecerán normalmente en familias. Y podremos incluso criarlos y tener pues eso, granjitas de pingüinos que, bueno, están bien. El siguiente mod es el Dynamic Surrounding. Y este es mi mod favorito de sonidos ambientales porque cada vez que pises un bloque sonará pues de verdad el bloque que estás pisando. Y también cuando pises madera será espectacular el sonido. Y pues imagínate cómo es cuando entras en una cueva. Es de verdad para mí el mejor mod de sonido que existe. También he añadido el mod de sonido de Ambient Sound. Y este mod lo he añadido porque compagina también muy bien con el Dynamic Surrounding. Y generará sonidos nocturnos, sonidos diurnos. Y creará un ambiente incluso mucho más inmersivo si cabe. El siguiente mod es el Serene Seasons. Y este mod lo he añadido porque con él podremos tener estaciones del año. Por ejemplo, podremos tener primavera, tendremos verano, otoño y sobre todo invierno. Para este mod pack también he querido añadir el Better Weather. Y es que este mod a mí me encanta para la versión 1.16.5 porque simplemente con unos comandos podemos cambiar la meteorología. Y no solamente lo cambiaremos con los comandos sino que también se cambia de forma automática. Y a partir del momento en el que tengamos este mod montado en nuestro mod pack, el tiempo de Minecraft se acabó. A partir de ahora todas las tormentas y todas las situaciones meteorológicas van a depender 100% de este mod. El siguiente mod es el Eternal Winter y este mod es genial porque para un mod pack de navidad encaja a la perfección. Ya que va a generar que todos los biomas de Minecraft estén nevados. Y aparte del Eternal Winter, como podéis ver, la nieve se acumula cada vez que nieva en el mundo. Y esto lo hace el Snow Real Magic. Con este mod, cada vez que nieve en tu zona, en tu mundo, se van a crear capas de nieve cada vez más altas. Y esto puede convertirse en un problema bastante grave porque las casas pueden terminar enterradas. El siguiente mod es el Project Vibrant Journey. Y este mod lo que va a hacer es traer nuevo contenido al juego y nuevo contenido inmersivo dentro del juego. Ya que van a aparecer piedras por los suelos, van a aparecer palos, van a aparecer nuevos tipos de hierbas. Incluso van a aparecer nuevos tipos de árboles. Y con ellos, por supuesto, nuevos tipos de maderas y nuevos tipos de construcciones y de decoraciones que podremos hacer. Pero una de las cosas más interesantes que trae este mod es que también añadirán nuevos animalitos. Como por ejemplo, estrellas de mar, también fly, que son moscas, aunque son solamente un pixel. Y también van a aparecer ranas, entre otros tipos de animales. El siguiente mod que te voy a mostrar es el Veteran Animations. Y este mod lo que va a hacer es darle nuevas articulaciones y nuevos movimientos a algunos mobs de Minecraft. Como veis, por ejemplo, el calamar tendrá los tentáculos, pues eso, con un movimiento un poco más natural y realista. Además de los calamares y otros mobs, también los creepers se van a mover de una manera muy chula. A ver si este se mueve. Muévete, cucaracha. Ahí está. Mira cómo se mueve, parece un acordeón. Y para terminar con los mods inmersivos, he añadido el Corpse, que es un mod de muerte, que la verdad que está muy chulo. Porque si hacemos barra kill, morimos, reaparecemos, y nuestro personaje se quedará ahí tirado, con todo el loot. Y podremos transferir los ítems de una forma muy rápida, así que es muy cómodo y muy chulo. El siguiente mod es el Journey Map, y como podéis ver, ya me he quitado el cabezón de encima. Y como podéis ver, justo arriba de mi cabeza tenéis el mapa, que es el del Journey Map. Este mapa para mí es el mejor que existe en Minecraft, ya que tienes todo tipo de detalles. Te dice el bioma en el que te encuentras, las coordenadas, el norte, el este, el sur, el oeste, todo. Pero lo más chulo es que con este mapa, si apretamos la letra B, podremos crear un weapon de forma natural enseguida, con un solo clic. Y si presionamos la letra J, se nos abrirá el mapa completo, que lo podremos configurar y le podremos meter un montón de cosas. También podremos crear waypoints, incluso también podremos tener aquí todos los waypoints que hemos ido guardando. Incluso lo que podremos hacer es mandar por el chat a otros compañeros la ubicación del sitio. El siguiente mod de aventura es el Extra Space Mod. Este mod es un mod muy sencillito de mochilas, donde podremos tener hasta tres tipos de mochilas. Una mochila pequeñita, donde podemos ir guardando en diferentes bolsillos y en diferentes secciones diferentes tipos de materiales. Otra mochila mediana, que es un pelín más grande. Y por supuesto, una mochila grande. Y como te digo, este mod lo podemos configurar y ponerle nombre a los bolsillos para tener una mejor organización. El siguiente mod es el Sleeping Bags. Este es un sencillito mod de sacos de dormir que nos vendrá muy bien si queremos hacer algún tipo de exploración o aventura. Y queremos dormir en un sitio muy alejado de casa sin perder el punto de reaparición de nuestra cama. El siguiente mod es el Camera Mod. Y con este mod lo que podremos hacer son fotos a animales, a Santa Claus, a otras personas, a quien queramos. Con el objetivo de poder decorar nuestra casa, si queremos, con estas imágenes tan chulas. Ok, vamos a pasar ahora al Useful Hat. Y he añadido este mod porque me ha parecido bastante curioso, divertido y, no sé, se puede aprovechar para varias cosas. Con este mod lo que vamos a tener son nuevos tipos de sombreros de diferentes estilos. Que al ponérnoslos nos darán distintos tipos de propiedades. Por ejemplo, hay un sombrero que nos dará más fortuna a la hora de picar. Hay otro sombrero que nos dará iluminación cuando vayamos a una mina. Otro que nos dejará picar más rápido los bloques de piedra. Por ejemplo, el de conejo creo que nos va a dar salto en caso de que... Mira, ahí está. Nos va a dar salto en caso de que nos lo pongamos. Yo qué sé, incluso este, el de la Aureola, además de que nos parezcamos al Niño Jesús, nos dará la posibilidad de que ningún mob nos pueda atacar. Así que te invito a que descubras todos los sombreros que hay y cuáles son las propiedades que tienen. La verdad que a mí me ha parecido muy curioso este mod. El siguiente mod es un mod que me ha parecido realmente curioso y este mod se llama Wishing for Shinshine. Que al final lo que trae es un simple elemento nuevo que es un pozo que podemos craftear y al cual pues le podemos pedir ciertos deseos o nos puede conceder ciertas cositas que nos puedan venir bien en un survival o en un momento dado. Por ejemplo, si de repente se ha hecho de noche y queremos que se haga de día, lo que podemos hacer es lanzar un lingote de oro y de repente, pum, se hizo la luz. Pero si es de día y queremos ir a por mods a conseguir experiencia o cualquier otra cosilla, pues lanzamos un lingote de hierro y en teoría se hará de noche. El siguiente mod es un mod de exploración pura y dura que lo que hará será generar por todo el mundo nuevos tipos de dungeon de todo tipo, en forma de templo, en forma de cárcel, de todos los colores. Con enemigos, sin enemigos, habrá de todo. Incluso habrá algunas que tendrán tesoros bastante jugosotes, pero cuidado que algunas tendrán trampas. El siguiente mod es el More Villagers y este mod lo que hará será que haya nuevas mesas de trabajo para los aldeanos y con ello pues habrá nuevos tipos de aldeanos que tradearán cosas relacionadas con estos nuevos de empleo y que funcionarán igual que los aldeanos de siempre de Minecraft. El siguiente mod es el Wandering Trapper, un mod que añadirá un nuevo mob que es un aldeano viajero que irá por ahí cazando animales y que nos venderá pieles de esos animales que va a ir cazando. Llegamos ahora al que yo considero que es el mod de exploración más importante de este modpack. Y este mod es el Candylands, que lo que hará será abrir una nueva dimensión. Si nos comemos la piruleta esta, nos llevará a la dimensión de los caramelos. Y si viajamos por aquí pues nos encontraremos todo tipo de nuevos animales como por ejemplo cerdos de chocolates o de jengibre, no sé, ginger supongo que sea la jengibre. Y también mundos de piruletas y ya te digo de azúcar, lagos de chocolate, no sé. Tenemos un montón de cosas que explorar aquí y que de aquí podremos sacar un montón de nuevos materiales tanto para construcción como para decoración como para nuevos crafteos de armas, armaduras. Y es que de verdad hay de todo. Incluso también comida, de verdad hay de todo. Simplemente si queremos volver a casa lo que vamos a hacer es comernos la piruleta del Return Pop. Y ya está, con eso volvemos. Llegamos ahora a los moes de decoración y de construcción. Y para ello he añadido la colección completa del Macaus. Está el Macaus Bridges, si queremos construir puentes por ejemplo. El Macaus Roofs para construir techos impresionantes para nuestras casas. También estará el Macaus Door que añadirá un montón de tipos de puertas de todos los colores y formas que te puedas imaginar. Por supuesto el Macaus Windows que además de añadir nuevos tipos de ventanas también añadirá nuevas cristaleras. El Macaus Trapdoors que eso lo que añadirá son un montón de nuevos tipos de trampillas. Y por supuesto el Macaus Furniture que añadirá nuevos armarios, librerías y yo que sé, mesas, sillas de todo. Sofás, lo que se te ocurra. Para añadir un toque de luz y color al juego lo que vamos a tener es el Fiery Lights. Este mod a mí me encanta porque con él podemos hacer un montón de nuevas decoraciones navideñas y de todos los tipos. Incluso también hay de Halloween y de otras festividades. Pero bueno, una de las cosas que podemos hacer es ponerle banderolas a la casa. También podemos ponerle diferentes tipos de luces adheridas a las paredes y a las columnas de la casa. También a los techos. Yo que sé, flores decorativas. Es que hay de todo, es que hay de todo, de verdad. Podemos poner guirnaldas de luces por todas partes y la verdad que quedan muy guapas. Pasamos ahora al grupito de mods de mobs. Y el primero de todos va a ser el Straub Golems. Y este mod a mí me flipa, me parece una gozada. Ya que simplemente añadirá un nuevo tipo de mob que va a ser nuestro ayudante y que es muy sencillo de conseguir. Simplemente lo que necesitaremos será un bloque de paja y una calabaza como si hiciéramos un golem. Y listo. Y tenemos a este muñequito que está pasando frío y que además lo han decorado con un jersey de navidad muy chulo. Y este muñeco lo que va a hacer es ayudarnos a ordenar cofres, a recoger todo tipo de cosas de los huertos y ese tipo de historias. Eso sí, estos mobs solo van a durar durante 7 días en el juego. Así que aprovechadlos y disfrutadlos y sobre todo no les pongáis nombre y no os encariñéis con ellos. El siguiente mod es el Ice Ice Baby. Este mod simplemente lo que va a añadir es un nuevo mob y una nueva arma. En este caso lo que va a añadir es el Ice Ologger. Este mob ya lo conoceréis porque apareció en la Minecon y bueno, nunca ha llegado a estar dentro del juego. Pero con este modpack pues lo podremos disfrutar y nos podremos enfrentar a él. Incluso este mod lo que añade es una varita de hielo que con ella lo que podemos hacer es lanzarles pues como bloques de hielo a otros mobs. El siguiente mod que os quiero mostrar es el Festive Creepers. Y como podéis ver habrá nuevos tipos de Creepers. Es uno de ellos que va a ir con un sombrero de Santa Claus y con luces navideñas que cuando explote lo que va a tirar son cohetes artificiales cuando estalle. Y otro Creeper que tendremos por aquí que va a ser como una fiesta es el Piñata Creeper. Que este lo que va a hacer es golpearte sin parar. Para terminar te quiero mostrar los tres mods navideños por excelencia que son puramente de la Navidad. Así que el primero va a ser el Christmas Festivity y este mod añade un montón de nuevos ítems y nuevas cositas de Navidad. Por ejemplo una de las cosas que va a traer son árboles con luces que podremos decorar nosotros mismos pues sacando las hojas de estos árboles. También añadirá las típicas galletitas de jengibre y chocolatito calentito. También tendrá regalos funcionales porque a estos regalitos lo que podremos hacer es meterles algo dentro y regalárselo a nuestros amigos. Y otras decoraciones que a mi personalmente me encantan para un modpack como este. Una de ellas es que podremos tener en casa bastones de caramelos gigantes, muñecos de nieve y Santa Claus de peluche. El siguiente mod es el Noel Christmas y este mod está muy guapo porque añade muchísimo contenido relacionado con la Navidad y por supuesto con Santa Claus. Además de todo eso añade también nuevos bloques, nuevas maderas y nuevos ores que le dan un toquecito muy guapo al juego. Y además añaden propiedades bastante chulas e interesantes a nuestro personaje. De hecho si nos ponemos la ropa de Santa Claus nos dará un toquecito muy papanolesco, muy chulo. Pero el llevar el traje completo de Santa Claus nos dará un efecto que se llama Holiday Spirit que no tengo ni idea de lo que va. Pero bueno, está bien. Pero lo que más me gusta de este mod es que tendremos diferentes tipos de regalitos que si los abrimos puede que nos toque algo curioso. Como por ejemplo una galletita de jengibre con vida que es increíble. Pero también nos pueden tocar pues, mira esto, elfos que nos puedan ayudar o bueno, acompañar en nuestras aventuras. Y llegamos al que para mí es el mejor mod de todos los que hay en este pack de mods. Eso no significa que los demás sean malos, todo lo contrario, son todos buenísimos. Pero para mí este es el mejor porque es para mi gusto el más completo o el que más navideño resulta. Ya que con este mod tendremos gorros de Navidad también, gorros de lana que bueno, nos ayudarán en estos días de frío. También ropa para el invierno, nos añadirá nuevos mobs a los que poder enfrentarnos y también nos añadirá un nuevo animal que es el reno. Por supuesto nos añadirá un montón de decoración de Navidad que además podemos decorar de forma manual porque tendremos este árbol que estará vacío y nosotros mismos lo podemos decorar. ¿Veis? Este está decorado y este está vacío. Así que lo podemos decorar con luces y con bolitas de Navidad. Sin duda lo que más me llama la atención de este mod es que con él podremos crear nuestras propias galletas con diferentes formas. Habrá galletas de persona, habrá galletas de estrella, podemos hacer bastones de caramelo por supuesto, chocolate caliente y por supuesto chocolatina. Además este mod añadirá dos nuevos tipos de transporte que uno será el trineo de Santa Claus. Que con él pues podremos movernos por el mundo pues de una forma un poquito más rápida o bueno, por lo menos con un trineo básicamente. También tendremos patines de hielo que con esto lo que haremos será poder movernos por el hielo a toda leche. Para terminar como te decía habrá dos nuevos tipos de mobs. Uno de ellos será el reno que lo tendremos por aquí y el otro mob es un mob hostil que es Jack Frost que es el enemigo de la Navidad. Este hombre lo que va a querer es acabar con la Navidad forever and ever. Así que espero que este modpack te haya gustado como mínimo tanto como me ha gustado a mí hacerlo porque la verdad que está lleno de detalles, es un modpack fantástico. Y como siempre te recuerdo este pack de mobs de Navidad es un modpack pensado para la versión 1.16.5 de Minecraft Java. Y si tú también quieres conseguir este pack de mobs de 30 mobs de Navidad para jugar en solitario o con amigos o hacer lo que te dé la bendita gana durante estas fiestas. Vas a tener dos opciones. La primera, puedes descargar mod por mod, te he dicho los nombres de todos los mobs que aparecen en este modpack. Simplemente vas, los descargas, los montas y haces tu propio modpack. Y si quieres jugar exactamente con los mobs que tengo yo aquí, pues simplemente vienes a mi servidor de Discord que tendrás una invitación aquí abajo en la descripción. Y una vez estés en mi servidor de Discord habrá un canal específico para todos los modpacks. Simplemente buscas la miniatura de este vídeo y el link de Mediafire de este pack de mobs y listo, los descargas, los montas y a jugar. Pero espera, antes de que te vayas a descargar estos 30 mobs de Navidad, lo que me gustaría es que vengas a la caja de comentarios y me escribas la palabra Santa Claus. Así sabré que has visto este vídeo de principio a fin y que vas a descargarte este modpack y vivir las mejores navidades en Minecraft de toda tu vida. Y yo con esto me despido. Aquí a la izquierda te dejo una lista de vídeos que seguro, seguro que te interesan. Aquí a la derecha tienes mi canal por si todavía no te has suscrito, que ya deberías de estar suscrito. Pero bueno, haz lo que quieras con tu vida. Y ya, así que sí, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡HASTA LOGO! ¡HASTA LOGO! ¡HASTA LOGO!